Genio, la fórmula, Tommy Panda, Meo corazón bache feliz cuando chipe, jajaja Ella está suelta, de tanto que la saturó Y es que tu boca, está buscando un tipo como mío La deja de buenas para bailar la pista Y entre cuatro paredes hace que le guste Él sabe que después de esa noche la perdió Ahora es todo mío, su corazón no hace punto Y ahora es la sovacidad con pum pum Su corazón no hace punto Y ahora es la sobachicón Bum 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 Y ahora es la sobachicón Bum 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 Y ahora es la sobachicón Ella sola se quedó Ella no quiere saber de amor Solo quiere de nita y calor Mi nena está on fire They have to desire Mi nena está chevere Ella no falla, vamos a portarnos mal hoy, nos pasamos la raya Arenita y playita, quítate la toalla Fuego, fuego, llamen a los bomberos, te atraviesa y te quemo La pista te arropo y te beso, contigo a todas me estrello Destino oficial, pero ya no más, ahora solo escucha Don y Bumbay, mueve la chapa, aquí está tu papa Enio y el panda, wikisito a la roca, pa' que te vuelva loca Me dio un pecho y una boca Ella está suelta, de tanto que la saturó Y es que tu boca, está buscando un tipo como yo Deja de vuelas para bailar la pista, entre cuatro paredes hace que le guste Sabe que después de esa noche la perdió Ahora es todo mío, si el corazón no hace punto Y ahora es la suerte con boom boom Si el corazón no hace punto Y ahora es la suerte con boom 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 Gracias.